Un saludo a todas las personas que los ven, en especial a las comunidades educativas del país, niños y niñas sordas, a sus familias y a todos aquellos que tienen un rol de apoyo pedagógico para los estudiantes sordos. Hoy tenemos un mensaje para todos ustedes que estoy seguro que les va a emocionar. En conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, UNICEF, entre otros aliados, y el INSOR, elaboramos tres libros digitales accesibles, los cuales todos los niños y niñas podrán disfrutar a través de sus dispositivos electrónicos. Este tipo de iniciativas son fundamentales para continuar avanzando hacia una educación verdaderamente inclusiva y accesible para todos. Además, estas acciones están alineadas con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, que busca garantizar que los recursos educativos respondan a las necesidades diversas de todos los estudiantes. Estamos convencidos que van a disfrutar de estos materiales. A continuación, uno de los profesionales que participó en este proceso de producción les contará cómo pueden acceder a estos nuevos contenidos. Así es, este trabajo fue realizado en articulación con un equipo de profesionales del INSOR, que aportaron en la construcción de dichos contenidos literarios en lengua de señas colombiana. A continuación, les mostraré dónde pueden localizarlos. Como ven, los ubicarán en la plataforma de INSOR educativo. Deberán deslizarse hacia la parte inferior de la plataforma, hasta ubicar la imagen resaltada en color amarillo que dice Libros digitales accesibles. Deben dar clic sobre la imagen. Posteriormente, en la ventana que aparecerá, encontrarán el acceso a los tres libros digitales accesibles, los cuales podrán disfrutar en lengua de señas colombiana. Estos materiales han sido diseñados pensando en las particularidades y necesidades de los estudiantes sordos del país. Esperamos que puedan hacer uso de estos contenidos en la plataforma. Así es, como les acaba de contar el profesor Boris, ya saben dónde pueden encontrar los libros digitales accesibles. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!